La cooperadora de piso, la compramos esta semana, bueno, es un honor para nosotros, porque en realidad es la misión por ahí que tiene la cooperadora de colaborar con el hospital. Es una autofregadora que se llama, salió 31.000 pesos, así que bueno, muy contento por haber logrado ese objetivo. Un aporte valioso, Granero, para la... Sí, yo considero que sí, que es un aporte bastante bueno que hizo la cooperadora para el hospital. Esperamos seguir haciendo lo mismo. O sea, siempre y cuando tengamos quien contribuya para poder seguir adelante, ¿no es cierto? Esa es la misión que tiene la cooperadora, ayudar al hospital. Y todos aquellos que puedan estar en el hospital. Bueno, director, seguramente muy importante, ¿no? Para ustedes la presencia de la cooperadora y la colaboración de la sociedad. Sí, sí, muy importante. Bueno, hoy tenemos un gran diálogo con la cooperadora y muchos proyectos. Este es un... bueno, desde mi gestión es uno de los primeros que se hicieron realidad, pero tenemos muchísimos más en carpeta. Y bueno, como siempre, esperando la colaboración de parte de la comunidad con la cooperadora y obviamente el trabajo conjunto de la cooperadora con el hospital, como siempre, ¿no? ¿Este artefacto va a ser destinado a limpiar todos los pisos o solamente una parte del hospital? No, no, sí, es... a ver, es uno más de toda la... de la aparatología que se usa para la limpieza, que tiene diferentes niveles, obviamente, de acuerdo a si es un área específica del hospital o un área general. Y es algo más de lo que venimos adquiriendo, porque hay un proceso de renovación permanente de toda la aparatología del hospital. Y también hemos sumado de parte de la gestión del hospital un montón de instrumental, mucho instrumental médico y aparatología que, bueno, hoy en día no se ve. Esta fregadora se va a ver permanentemente por el hall principal, pero tenemos mucho instrumental en terapia intensiva, quirófano, que eso, bueno, está en áreas que la comunidad no lo ve y que es lindo también transmitirlo y contarle a la gente. Quiero quedar con las palabras del interior que decía esta muy buena relación que tenemos ahora entre cooperadora y dirección, después de tanta agua que pasó bajo el puente, ¿no? Sí, obvio, o sea, yo particularmente era algo por ahí no... que no entendía porque el motivo por el cual existe la cooperadora del hospital como cualquier otra cooperadora es el de colaboración y diálogo. Entonces, por mi cabeza, por ejemplo, no pasaba esa falta de diálogo y no lograr un acuerdo para trabajar en conjunto, porque nosotros lo que pedimos y lo que hacemos no es para nosotros, sino es para el hospital. Y el cooperador, ya sea de hospital, escuela, policial, está ahí porque su corazoncito tiene algo de sentimiento hacia la institución en la que está. Y en cierta forma nosotros estamos preocupados, por ahí tenemos conversaciones y la preocupación nuestra por el hospital, por lo que falta, cómo lograrlo. Entonces, nosotros constantemente estamos... Quisiéramos un montón de cosas. El otro día fui con Marcelo Rosales, que es el intendente, el que va a estar encargado de la máquina, y yo le decía, bueno, cuántas cosas se podrían comprar, eso, jardinería. El otro día estuvimos hablando de la suciedad que hay en el entretecho y justamente vimos unas aspiradoras industriales y decimos, esto sería muy bueno porque en vez de andar pisando, levantando polvo con una aspiradora, poder solucionar ese problema. Hay cosas de limpieza, baldes especiales. Entonces, bueno, nosotros qué más quisiéramos poder lograr eso. Una cosita al margen porque todavía seguimos teniendo algunas llamadas, el tema de la rifa. Hay una rifa de la cooperadora, durante el mes siguiente se va a seguir vendiendo y ofreciendo. Lo hacen a través de un hall center, o sea, telefónicamente van a llamar, la van a ofrecer. Es la rifa de la cooperadora. Yo lo único que le pido a la gente es que después, si están dispuestas a comprarla, le pido que lo hagan porque están, aparte de una rifa muy interesante, están colaborando con el hospital. Toda rifa tiene su sellito de la cooperadora como para garantizar eso y cualquier cosa, como siempre digo, en la oficina de la cooperadora de 7 a 13 o el 4714-088 pueden llamar ahí para aclarar cualquier duda. Bueno, Granero, el objetivo es seguir trabajando, ¿no? Sí, nosotros gracias a Dios estamos muy contentos porque tenemos muy buena colaboración, nosotros colaboramos, pero a su vez el director del hospital, el vicedirector, están siempre dispuestos a lo que nosotros pedimos, es decir, lo que se puede, porque dentro de todo la cooperadora hace lo que puede con los medios que tiene, es decir, no podemos hacer más porque no tenemos los medios, pero en cuanto tengamos vamos a hacer más compras, muchas más compras, para ayudar, ellos lógicamente están en la parte que conocen, es decir, porque sabemos que han comprado muchas cosas para terapia, para operaciones, bueno, nosotros estamos en la parte de limpieza, en lo que se pueda ayudar o comprar estanterías para otras cosas, pero siempre dispuestos a ayudar al hospital. Bueno, director, en lo global, ¿cómo está el evaperón? ¿Qué nos puede comentar? Lo tuvimos en su asunción desde su comienzo, ¿cómo está hoy por hoy el hospital? Bueno, el trabajo es continuo, permanente y creo que no tiene fin, digamos, es algo que no podemos dejar de, es como respirar, es todos los días con algo nuevo para solucionar, pero bueno, como hoy tenemos un buen diálogo, muchas puertas abiertas, tenemos la fortuna de llevar adelante todos estos procesos de trabajo. Para eso estamos y bueno, tenemos que seguir en esto. Ya te digo, la base de todo es el diálogo y tenemos un muy buen diálogo con todos los actores del hospital, con la comunidad, así que nos apoyamos en eso para seguir trabajando todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias!